Tras varias meses de trabajo que tuvieron la participación de 3.500 ciudadanos, este jueves se dieron a conocer las ocho políticas públicas que conformarán el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. En evento realizado en el Centro Estatal de las Artes y ante la presencia de representantes de la comunidad, el sector empresarial y los tres niveles de gobierno se hizo la presentación de este plan. El alcalde Gustavo Sánchez Vázquez señaló que se trataba del instrumento base que guiará la administración municipal durante los próximos tres años. Con la participación ciudadana se planearán y realizarán obras, acciones y proyectos que beneficien a la comunidad, la cual debe empezar a ser dinámica y participativa. El Plan Municipal de Desarrollo recoge las opiniones, anhelos y sugerencias de una sociedad participativa y con empuje, donde se ha puesto por delante las transparencias del uso de los recursos públicos, así lo mencionó el alcalde. Se trata de un documento democrático, porque además de basarse en las opiniones de los ciudadanos, permite la participación y evaluación del desempeño de los programas del XXII Ayuntamiento, así lo agregó. Las ocho políticas públicas municipales que conforman el plan es la gestión de servicios públicos e infraestructura, desarrollo humano, seguridad pública y planeación del territorio y movilidad urbana. También forma parte del desarrollo ambiental, desarrollo económico, transparencia, sistema de anticorrupción, así como la gestión de gobierno para resultados. Con esas tareas se quieren impulsar acciones y estrategias para reposicionar a Mexicali como un lugar privilegiado para la inversión, la creación de empleos y mejores salarios, mencionó el alcalde. Recordó que la presente Administración Municipal ha implementado un programa de austeridad en el gasto, empezando con la reducción de dietas de los miembros del Cabildo. Además, se están realizando acciones para sanear las finanzas y mejorar la calificación crediticia del municipio con la intención de acceder a financiamientos. Sánchez Vázquez hizo un llamado a la ciudadanía para que participara activamente en la construcción de un mejor mañana para el municipio. Con información de Oscar Molina e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com